Tu boca me tiene al ver y a la locura Como tú me botas mi reina Porn Porn, Porn King el artista El caloso Juan Juan Man, Caloso Music Tu mirada me excita Tu boca me tiene al ver y a la locura Como tú me gustas mami Tu mirada me excita Tu boca me lleva a la locura Como tú me gustas mami CREATED USING POWTUN